En una operación realizada por la Policía Nacional en Santander, específicamente a través de la seccional de carabineros y protección ambiental, se llevó a cabo un importante golpe contra la explotación ilegal de yacimientos mineros en la vereda Alto Viento del municipio de Sabana de Torres. Durante la operación se logró la incautación de un impresionante arsenal de equipo utilizado para la extracción ilícita de oro, incluyendo dos dragas, siete motores, siete motobombas y 16 canecas plásticas de 55 galones para balsas. El valor comercial de estos equipos se estima en 300 millones de pesos. Además, como resultado de la acción policial, se procedió a la captura de dos personas involucradas en la explotación ilegal de este material precioso. La extracción realizada de forma clandestina generaba un devastador impacto ambiental en la zona, afectando la vegetación endémica, destruyendo la biodiversidad y provocando erosión en áreas cercanas a los afluentes hídricos. Este daño ambiental afectaba gravemente las principales corrientes de agua de la región. Se descubrió que las personas capturadas estaban llevando a cabo el proceso de cianuración y amalgamación del oro, lo que contaminaba las aguas residuales vertidas en los cauces, perjudicando así a la comunidad que depende de estas aguas para su subsistencia diaria. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales.